Seguimos con opiniones, más opiniones sobre este tema de acuerdo con el Fondo Monetario y nos visita en el piso de la TV Pública para todo el país Silvina Batakis, que es economista, que fue Ministra de Economía desde el año 2011 al 2015 en la Provincia de Buenos Aires con el gobierno de Daniel Scioli. Silvina, bienvenida. Muchas gracias. ¿Primera opinión del acuerdo? La verdad que, bueno, yo creo que primero era evitable llegar al Fondo Monetario Internacional, el país y las autoridades, tanto monetarias como las autoridades que manejan el tema económico en el Poder Ejecutivo, tenían otros instrumentos para no tener que llegar a esta situación. Y el segundo comentario, por supuesto, fue un acuerdo que se logra con mucha rapidez, son 50.000 millones de dólares, es el 1.100% de la cuota que paga Argentina. Grecia fue otro de los países que logra esa cuota. Y la verdad que es inevitable la comparación con Grecia. Y uno lo que puede observar es, luego de 8 años de los pedidos que fue haciendo el Fondo Monetario Internacional en ese país, es que se encuentra una Grecia totalmente empobrecida, la tasa de suicidio creció muchísimo, a tasas récord, hay fuga de cerebros, los docentes, por ejemplo, no cobran los meses de receso, la huelga ya no es un derecho de los trabajadores, y bueno, se han visto en estos días también distintos informes, en donde incluso la infraestructura, en donde se había invertido mucho en Grecia, quedó totalmente abandonada. ¿Qué instrumentos tenía Argentina para no llegar al Fondo Monetario en medio de la corrida cambiaria? La corrida, ellos la manejaron bien en el último vencimiento de letras, emitieron estos bonos con unas tasas entre el 16 y el 20%, lograron recursos del exterior, y la verdad que el tema de las LEVAC hay que desarmarlo, y se va a desarmar con una propuesta que se está haciendo en este momento, que es tratar de que esa deuda pase al tesoro de la nación con un bono específico, que todavía no se conocen las condiciones, y esto se podía hacer sin la intervención del Fondo Monetario Internacional, no era necesario el Fondo Monetario para hacer lo que se está esperando hacer con estos 560 mil millones de pesos que vencen en el próximo vencimiento. Y por supuesto, una salida para un país es engrandecer la riqueza. ¿Cómo? Uno tiene que engrandecer la riqueza promoviendo la densidad productiva de cada una de las cadenas que tienen los países, a través de inversiones productivas. Cuando el país se endeudó en 100 mil millones de dólares en forma neta, y vemos que esto no se invirtió en infraestructura productiva, esto lo que empieza a hacer es retroceder, un retroceso muy grande en la economía. Uno tiene que tomar deudas si es necesario, por supuesto, pero tiene que ser para engrandecer el espacio productivo. Cuando uno engrandece el espacio productivo, también se agranda el espacio fiscal, y con eso se pueden tener los recursos para después repagar la deuda. En este caso, la deuda que se tomó en este gobierno, mucha fue para la fuga, mucha otra fue para cubrir el turismo que algunos argentinos hacen en el exterior. Y básicamente para pagar gasto público, que sería lo que más se va a combatir ahora con este acuerdo, a partir de este acuerdo. Las crisis grandes de Argentina, las crisis que han dejado bolsones de pobreza más grandes, y que han terminado en problemas institucionales serios, siempre han sido a través del sector externo. Argentina tiene un problema de falta de dólares. Un déficit fiscal del orden del 3% aproximadamente, es un déficit fiscal muy manejable. Esto no quiere decir que podemos vivir eternamente con déficit fiscal. Por supuesto que también uno tiene que lograr el equilibrio fiscal, pero el objetivo del gobierno es poder brindar servicios a la población, y tratar de que el país se ponga en un sendero de desarrollo. Logrando ahora un déficit fiscal en el año 2020, como es la meta que aparentemente ha impuesto el FMI, todavía no se conoce la letra chica de lo que es el contrato, solamente está este documento que emitió el Poder Ejecutivo de la Nación. Con eso no se van a resolver los problemas del sector externo de Argentina, ni de la economía real. Hoy no hay una planificación de cómo hacer crecer la economía para generar puestos de trabajo en Argentina. Los puestos de trabajo nuestros hoy en Argentina tienen como distintos ataques, porque hay una competencia externa, a la cual se le bajaron las barreras de importación, pero por otra parte el mundo tiene un nuevo desafío, que es la robotización, la tecnificación, y eso en Argentina nosotros no lo estamos abordando. Claro, desde hace muchos años se creaba, se hacía crecer el trabajo en gran parte con empleo público, ahora pareciera que se va a lo opuesto, frenando por lo menos por dos años, se congela toda vacante en la administración pública. Hay que ver si es necesario o no la cantidad de empleados que tiene el sector público. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con que haya despidos masivos en el sector público, como es lo que se viene haciendo en este gobierno. El Estado creo que sí, y todos tenemos que discutir la calidad de los servicios que brinda el Estado. Pero cuando uno compara la cantidad de empleado público que tiene Argentina respecto de países de la región o de países desarrollados, la verdad que no es un exceso de cantidad de empleados públicos. Creo que sí, en algún momento nos tenemos que plantar y decir, bueno, ¿cómo es la calidad de los servicios que brinda? Eso sí creo que nosotros tenemos que analizarlo en conjuntos como sociedad. Pero nosotros necesitamos generar trabajos de calidad, estables, y estos se logran a través de la industria, de los servicios industriales, desde los servicios agropecuarios, cosa que hoy está siendo muy vulnerado en Argentina. Uno de los rubros del acuerdo es ir al Congreso por una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para que deje de existir lo que todos denominamos la maquinita de emitir dinero para que ya no pueda subvencionar al Tesoro. ¿Le parece bien? ¿Le parece que eso va a pasar por el Congreso? Yo creo que hay muchas contradicciones porque si bien se espera que haya un proyecto de ley para darle mayor independencia al Banco Central, por otra parte, desde que se firme el contrato, va a haber funcionarios del Fondo Monetario trimestralmente mirando cómo va el tema inflacionario en Argentina y si a fin de año se cumple con esta inflación. Si trimestralmente hay algún tipo de desvío, el Fondo Monetario va a ser quien esté objetando y que esté diciendo hacia dónde tiene que ir la política monetaria o la política tarifaria. Porque, por supuesto, cuando aumentan las tarifas, aumenta naturalmente la inflación en Argentina y lo mismo sucede ahora con la liberación del tipo de cambio. Aumenta el tipo de cambio, aumenta el combustible y eso va a generar más inflación. Entonces, es como medio contradictorio pretender que el Banco Central tenga independencia económica del Poder Ejecutivo de la Nación, pero va a tener una dependencia absoluta respecto del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la verdad que yo preferiría depender del Poder Ejecutivo Nacional y no del Fondo Monetario Internacional. Silvina, gracias por la presencia. No, por favor, un gusto. La opinión de Silvina Batakis, la ex ministra de Economía de Daniel Scioli, de 2011 a 2015, aquí en la TV Pública, donde después de esta pausa seguimos con el Noticiero Central.